Así se dice, es presentado por Hodges University. Continuamos con la revisión semanal de expresiones y esto es gracias a la contribución de Hodges University que siempre le ofrece clases de ISL o de inglés como segundo idioma. Hoy cumplimos una clase para practicar frases para que usted se pueda desempeñar con naturalidad y confianza en su vida cotidiana vamos a revisar las seleccionadas para esta semana de utilidad a la hora de viajar o reservar su viaje o comunicarse con el hotel también. Muy de mucho uso y por supuesto de gran utilidad y la primera expresión de la clase de hoy la usamos cuando llegamos a nuestro destino y entonces ya estamos listos para descansar y dice así, Tengo una reservación en este hotel. Tengo una reservación en este hotel. Eso es cuando llegamos al mostrador, estamos listos para hacer lo que se llama el check-in o la reservación o para registrarnos y por supuesto decimos, I have a reservation in this hotel. Así que ya no hay que llegar al mostrador a alzar las cejas como decir, Tengo o no tengo, dígame que digo. No. Ya. I have a reservation in this hotel. Entonces le van a preguntar cuál es su nombre, a lo mejor le van a preguntar o su apellido. Usted entrega su nombre y su apellido y le dicen cuál es su habitación, le entregan la llave, le hacen firmar unos papeles y se acabó el asunto a dormir después del largo viaje. Y tú sabes que a veces nos asustamos cuando nos piden nuevamente la tarjeta de crédito y ya hemos prepagado la habitación. Y entonces nos preguntan, Can I have your credit card? Y uno pone la cara así como que, ¿otra vez tengo que pagar? Pues no, esto es lo que se conoce como incidentals. Para evitar que cualquier desman que pase en el cuarto ponga así que usted esté muy contento. Entonces se lo cargan en su tarjeta de crédito, que se llama incidentals. Bueno, la siguiente expresión la utilizamos para verificar detalles de nuestra reserva. Ok. A what time do I have to check in? ¿A qué horas me tengo que registrar? At what time do I have to check in? ¿A qué hora me tengo que registrar? No es que va a escribir el cheque, es que se tiene que registrar. A what time do I have to check in? Quiere decir que a esa hora se registra y puede entrar dentro de la habitación. Pero vamos con la tercera expresión y la usamos cuando queremos mencionar el tipo de cuarto en el que nos queremos hospedar. Y dice así, I would like to stay in a double room. I would like to stay in a double room. Me gustaría hospedarme en un cuarto doble. O a uno le pregunta, would you like to stay in a double room, in a king bed, lo que sea. Pues en este caso es, I would like to stay in a double room. Me gustaría hospedarme en un cuarto doble. Es decir que tenga dos camas. Dos camas, no dos cuartos. No, dos camas. Double room, a lo mejor se puede prestar para una confusión. Confusión, sí. Pero double room significaría que usted tenga una cama, una para sus niños, por ejemplo, y otra para los papás y van a dormir todos en el mismo cuarto. Double room se utiliza en ese escenario. La próxima expresión que usamos, la utilizamos cuando estamos en búsqueda de orientación para los planes del viaje, por ejemplo. Y dice así, where can I buy tickets to go to Disney? ¿Dónde puedo comprar las entradas para ir a Disney? Y esta es una expresión muy común y que siempre la utilizamos, sobre todo cuando nosotros vamos a nuestro destino preferido, que es Orlando. Y a veces no tenemos los tickets y bajamos al hotel y no sabemos a quién preguntarles, pues esta es una expresión muy útil. Y la última de la clase de hoy la usamos cuando se acerca el final de las deliciosas vacaciones. Y tenemos que notificarles que nos vamos. Y entonces dice así, we will leave the hotel tomorrow in the afternoon. We will leave the hotel tomorrow in the afternoon. Nos iremos del hotel mañana en la tarde. Esto es para notificar, podemos llamar por teléfono desde nuestra habitación y decirles, por supuesto, a la gente del front desk o del mostrador que nos tenemos que ir. We will leave the hotel tomorrow in the afternoon. ¿Anotó? Check out. Check out. ¿Anotó? ¿Puso todo para revisarlo nuevamente? Pues si no lo hizo, entonces nosotros los invitamos más adelante a que visiten nuestra página en internet. ¿Se dio cuenta? Es muy sencillo hablar inglés y usted puede lograrlo en tiempo récord en Hodges University, en cualquiera de sus tres centros, ya sea en Naples, en Fort Myers y también tienen una sede en Imocali. Para más información pueden llamar a Hodges University al 239-482-0019 o también pueden visitar www.hodges.edu. El aprendizaje de inglés es simple. Eso sí, gracias a la ayuda que ofrece Hodges University. Y usted puede encontrar esta información, como les dije anteriormente, a través de www.delatinos.tv. Usted puede ir, entrar una y otra vez y estudiarse todas esas frases que les hemos mostrado, no solamente hoy, sino durante todo el tiempo, donde nos dedicamos, por supuesto, a enseñarles un poquito y aprender juntamente con ustedes. ¿Sabes qué maravilloso? www.delatinos.tv es el mejor punto para estar bien informado. Sí, señor. Regresamos con más aquí en The Latinos al Día. Bien.